Con Royal soy una experta repostera, sigo las instrucciones paso a paso y ya está, un postre perfecto. Y es que con Royal siempre sale bien. Para mi familia es el postre que yo les preparo, así que debe ser inmejorable y por eso utilizo Royal, no me la juego.